¡Pepitito weis! Ya veis dónde estamos, ¿verdad? Aquí. Espérate que me caigo. Parece que me va un poco la sensibilidad, un poco más floja que el último día. Pero bueno, no, parece que... Vamos a ver. Nos vamos a acercar. Vale, el agua está... o se hace cocinando. Y vamos a pescar entre que nos empiece a venir algún material que ya llega por allí. Así, perfecto. Vamos a coger un pedecillo antes de nada. Ahí va. Lo he pescado antes del tiempo. Bueno, no pasa nada. Vamos a tirar a los materiales. ¡Ay! Vení para aquí. Madre mía, tablo. Esa saco. Vale, la idea es... pues hacer bastante algún recogedor de estos más. Seguir haciendo plantas ahí arriba. Y básicamente es eso. Mira, mira, mira. Madre mía, el pescador me llama. ¿Cómo se nota que yo saco carpas en la vida? Mira, mira, mira cómo he fallado. ¿Has visto cómo he fallado? Pero así pesco. Mira, mira, mira. Pa' mí. Perfecto. En realidad, lo que más me interesa... Madre mía, cómo me pica la nariz. Son... estas cosas. Esto, pero más el papel. O sea, las cuerdas, perdona. Madre mía. Vale. Ya puedo hacer alguna mierda de estas más. A ver, esto si hacía era... el botón de... Que vienen cosas. Espera, espera, espera. Ese que me ahuyas mi gato. No le echéis mucha cuenta. Ese del cacharro lo va a dejar pasar. Me pillo esto. Lo que sí que voy a pillar es el barril. Si no fallo. Muy lejos lo he lanzado. Por el barril soy capaz... Ahí. No. Me cago en 10. Me tiro al agua, eh. Por el barril me tiro al agua. Me cago en 10. Venga. Vale. Aquí estoy. Vale. Hemos subido. Vienen directos aquí. Perfecto. Vamos a coger todo. No me deja. Tampoco hay... Ahí. Ya empezamos con la sed. Venga. Vamos a beber agua. Bien. La cargamos. Y la ponemos a cocinar. Vale. No sé si tenía más pescado. Sí. Tengo bastante pescado. Por lo cual... Vamos a comer. Vale. Me lleno bastante. Y así tenemos más tiempo sin tener que recorrer eso. Vale. Luego. A ver. Como... Ahora se me ha olvidado. A ver. Se me ha olvidado como se sacaba... Vale. Sería con esto, ¿no? Digo yo. Y de aquí... ¿Por qué aquí? No entiendo. ¿Por qué en el martillo? ¿Cómo? A ver. Sí. Macho. Estoy ahora un poco despistado. No recuerdo exactamente. Y no me deja subir por aquí. Perdona. ¿Qué pasa? Tengo el juego un poco. A ver. ¿Qué pasa aquí? La verdad. Mira. Vamos a ir un momento a My Menu. Y volvemos a entrar. Así. Porque parece que se me había quedado un poco bugueado. ¿Puedo subir ya? Ahora sí. Vale. Esto sí. Esto es otra cosa. Y... Esto. Ahora sí que me va. Esto era lo que quería hacer. Bien. Necesito hacer un poco más de estructura. Pero para eso necesito cuerdas. Cuerdas. Que haremos un par solo. Puedo hacer. A ver si empieza a venir material. La verdad es que están viniendo muy pocos materiales. Y si hago... A ver. ¿Cuánto se pueden hacer hasta ventanas? Eso no lo sabía yo. ¿Veis? Vamos a ver. Si hago más recogedores de estos. ¿Qué? Eran aquí. Aquí. Vale. No puedo hacerme ni uno. ¿Por qué? Porque me faltan mierdas. Estas que están viniendo ahora mismo. Bueno. Perfecto. Y tú ven aquí que no te vas. Vale. No quiero hacer la ventana. Quiero hacer... Vale. A ver. Que venga para aquí. Que no quiero que se me vayan las cosas. La verdad. Uy. Estoy en el agua. Perdón. Ahí. Aquí. Ahora quito esto. Perdón. Vamos a poner el martillito. Perfecto. No me deja recogerlo, tío. Ahora. De verdad, eh. Parece que hoy está teniendo más bugs de la cuenta. No sé... Vale. Vamos a hacer más... Más cuerdecitas. La cuerdecita la ven por aquí. Ahí. Ahí. Vale. A ver. Ya está otra vez con la sed, tío. Es que esta tía o tío o lo que sea, bebe más que el copón. Vale. Venga. Vamos a beber otra vez, chica. Coger agua. Y cógeme esto. Y cógeme eso también. Ahí. Bien. Cocinar. Vale. Vamos a subir para arriba. Que salto. Espera esta mujer. Y, 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 y... A ver. Crasteamos más. Y sí que es verdad que lo suyo sería hacer capturadores de material. Pero tengo solo para hacerme... Dos. Exacto. Aunque, aunque... Ahí. Joder. Que cazada me he pegado, coño. Vale. Perfecto. Ahí. Entonces, vamos a colocarlos. Parece que vienen más por este lado. Así que me voy a poner por este lado. Tenía otro, ¿no? Ah, vale. Claro. Que esto no se está quea como en Minecraft. Ahí. Y haré la plataforma un pelín más larga. Joder. Lo pongo para allí y vienen para aquí. Es que yo creo que esto está un poco planeado. ¿Veis? Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Tiramos para allá. Aunque esto me lo recoge... Esto me vienen aquí directos. Perfecto. Vale. Ahora, ahora sí querría hacer... Si no es posible. A ver qué es lo que hace falta. Es una... Un plantador de esto. Otra vez con la sed, macho. Me cago en la puta. Qué pesadilla. De verdad, eh. Qué pesadilla. Ahí. Venga. Hoy bebe más que ningún día. Vale. Ahora cuando la señorita... La señorita, madre mía. Vale. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chica. ¿Cómo estás? Ay. ¿Uno? Qué mierda. Vale. Vamos al día de hoy. Mierda de esta. ¿Puedo hacerme? No. Me faltan cuerdas a saco. Entonces. Tengo que conseguir cuerdas. Como sea. Tengo una. Y me faltarán tres cuerdas más. Vale. Aquí tengo... Esto. Tenemos esto. Esto. Casi me caigo. Y he visto por ahí que hay un bug. Que te quedas ahí pillado. Ahí yo. Vale. No sé si saldrá algo. Creo que lo he cogido. No. Pues no lo había cogido todo. Me cago en ye. Ven a por mí. Ay. Mío. Vale. A ver si me vienen un poco más... Esto, esto. Ah. El ratón. Vale. Fijaros. Aquí. Se me queda en un punto que me cuesta mucho recogerlo. Vale. Ahí. Madera tengo bastante. Lo que me interesa especialmente es el agua. Vale. A ver, señorita. Que le doy a usted de beber. Vale. Míralo. Hijo puta. ¿Dónde está el gacho? Ahí. Vale. Vale. Ya está otra vez con el agua la señorita. Venga. Agua. Tiene usted aquí. Le pongo aquí a cocinar agua. Venga. Continuamos. Esto quizás sea lo más tedioso. El estar aquí... Pues... Construyendo esto. Mira, mira. Aquí viene bastante hilo. Esto, esto. Esta es la clave. Mira. Vale. Ahora sí tengo para hacerme lo de la palmera. ¿Qué es lo que quiero hacer? Básicamente. Porque esto nos va a permitir... Ojo. Pues ocupa bastante, chavales. No pensaba que iba a ocupar tanto. Fuá. 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 A ver. A ver. ¿Dónde puedo ponerlo? Por aquí he visto un punto que salía verde. Aquí. Aquí. Por aquí. Aquí. Ahí ya sale verde. Vale. Y para plantar la semilla, ¿cómo sería? La semilla es potato. No, será esto, ¿no? Imagino que será. Pues darle, ¿no? Eh. Vale. Ahora es... Ah, vale, vale, vale. Claro. Y para eso sirve el hacha. Ah, la cual aún no hemos crafteado, pero tenemos que craftear. Vale. Nos hace falta hilo para hacer las bases. O sea, quiero hacer bases de estas. Claro que esto quiero aumentarlo bastante. No quiero que esto se quede solo así. Vale. Voy a pillar aquel cacharro. A ver si lo pillo. Uf. Uf. No lo pillo por ahí. Creo que viene directo a esto. Vamos a observar. Y si se pasa, tendremos que ir a por él. Se pasa. Otra vez con el agua, de verdad, ¿eh? Creo que está demasiado pesadilla con el agua esta chiquilla. Vale. Le demos agua. De verdad, me está poniendo bastante negro hoy el tema del agua. Quizá deba cocinarlo primero antes de moverme mucho. Vale. Así. Perfecto. Vale. Hacemos así. Guay. Guay y guay. A ver si se cocina esto para beber otra poca. Y que no que esté cada dos minutos diciendo... Bueno, cada dos minutos. Si fuera cada dos minutos, pero es que cada segundo. Vale. Voy a ir cogiendo mientras esto sí no se me va. Que se me va. Sí. Se me va. No pasa nada. ¿Cuánto le cuesta cocinarse? A esta mierda. Mira, voy a ir cogiendo mientras. A aquel bojo. Vale. Ese sí viene directo. Bueno, es igual. Ey, que te vas. Que te vas y te quiero. Vale. Vamos a beber. Ahí. Cogemos esto, que es lo que más me interesa en el mundo mundial. Vale. Cogemos agua otra vez. Y la metemos. E-cook. Vale. Guay. Guay. Vale. Ahora vamos a intentar hacer la estructura un pelín más grande. Partiendo de la base que tenemos para hacer alguna cuerdecita. Si no me equivoco. Cuerda, cuerda, cuerda. Estaba aquí. Crafteamos, crafteamos. No muchas en realidad, eh. Vale. A ver. Creo que es fundatio. No, es este. A ver. Vamos a ver. No, no es este. No es este. Será entonces. Flor. Este. Tiene que ser. La flor. De la vida. Ahí va. Vale. Vamos a subir para arriba. Y subir para abajo. Lo que es que sería un poco complicadillo. Mira como crece la palmerica, eh. Oye. Aquí va el ritmo. Fijo. No. No es eso tampoco, eh. Pues entonces, ¿qué es lo que es? Fundatio no es. Vale. No. No deja fundatio. Tiene que ser flor, entonces. No, porque no. Tampoco me sale nada aquí para... R2 Rotate. Claro, si Rotate está muy bien. No me sale, ¿no? Yo creo que es que hoy está un poco bugueado esto, eh. A ver. Voy a intentar poner suelo normal. Vale. Este me deja ponerlo. Aquí sí. Entonces aquí es que hay algún bug. Ahora mismo. Porque es que si no pudiera ponerlo, pues me saldría aunque fuese en rojo. ¿Sabéis? Y no me sale de ningún modo. Entonces. Está. Si le doy a R, ¿qué? No, no. R. Es que no. No deja poner. No sé por qué. No entiendo la razón. Pero no deja poner. Entonces. Ya está otra vez con el agua. Vale. Vale. Perfecto. El agua. Oh. Qué triste, macho. O yo que quería seguir aumentando el tema. Y no. No puedo. Vale. Venga. Metemos aquí. Vamos a pillar esto. Y. Pues aumentaremos el suelo de la parte inferior por el momento. Hasta que vuelva. Un poquito. Pues lo que es la. La posibilidad de hacerlo bien. Porque es que. Yo que sé. Pues me pongo el fundación. Y a construir con fundación. Porque. Voy a probar a hacer una cosa. Voy a poner un fundación. Por aquí. Y otro. Aquí por ejemplo. Y aquí le voy a meter una viva. Eso. Un pilar. Como eso. Vale. Y le voy a intentar meter. A ver si de algún modo. Es la. A ver. Así. Vale. De algún modo. Me estaba creando conflicto. Esto. Vale. Fijaros. Bien. Vale. Pues voy. Está claro. Que lo que tengo que hacer. Es. Aumentar este suelo. Y poner vivas. Y ya está. Vale. Aquí puedo poner un pilar. O me hacen falta cuerdas también. No. No me hacen falta cuerdas. Y. En teoría. Eso podré. Aumentarlo más. Ahora. A ver. Otra vez el agua. Tío. Está muy pesada. Esta señorita con el agua. Bien. Vale. Vamos a beber agua. Me tengo que hacer más máquinas de agua. Porque si no. Esto es una mierda. Bien. Es que así. Pues si. Vas tirando y tal. Pero. Vale. Me tengo que mirar de hacer. Un hacha. El hacha que necesitamos. Una cuerda. Una cuerda. Que no creo que nos cueste mucho conseguir. Que se nos va por ahí una. ¡Oh! Vale. Vale. Vuelta. 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 Que me viene el tiburón. La estoy jugando un poco. La verdad. ¡Ay! ¡Uf! Madre mía. La cosa es que seguramente. Veis. Aquí tengo para. Pero claro. Esto no me da para una. Ni de coña. Ahí se me va una. Se me va una. Pero es que soy malísimo pescando. He pescado lo que no quería pescar. Pero bueno. ¡Uy! A ver si viene otra. Necesitamos cuerda. Cuerda. Y para cada cuerda. Necesitamos tres plantas de esas. Mientras tanto. Me voy a beber agua. Para que no se me empiece la tía. Vale. Hay que pescar también. ¿Eh? Chavales. Que veo que la comida. También nos está empezando a escasear un poco. Vale. Aquí mismo. Yo es que pesco en la orilla. Como un chulo. Vale. Bien. Tenemos un pescado. Que vamos a poner a cocinar. En cuanto pesquemos otro. Bien. Vamos a ponerlo. Fijaros. Que la comida. Empieza. A dar problemas. La patata cruda. Esta me la puedo comer. ¿O qué? Porque yo. Me la como cruda. Cura poco. Me voy a guardar dos. Para cultivar. Vale. Ya tenemos para. Para lo que quería. Y lo que quería que era. Se me ha olvidado. Ah vale. Si el hacha. El hacha. El hacha. Entonces tenemos que hacer cuerda. Cuerda. Bien. Y el hacha. Crafteamos. Perfecto. Ahora. Vamos a ver. A pillar aquí arriba. Esta palmera. Creo que ya está crecida. Si. Esta palmera. Ya está crecida. Vale. Ahí. Quieto pajaro. Y se me va. Cuatro. Por culo. Me da igual. Vale. Y vamos a plantar. Otro. Vamos a ver. Ahora voy a bajar. A ver si se ha cocinado ya el pescado. Si. Se ha cocinado. Por lo cual. Podemos comer. Me tengo que hacer un cofre. Para meter mierda aquí. Porque la verdad. Voy a beber también. Para que esta chica no se quede. Sin nada. Y voy a meter aquí. Otro pescado. Que tengo escondido aquí. Bueno. Escondido. De algún modo. Vale. Aquí voy a hacer una recogida. Ahora mismo. Bien. 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 Vale. Voy a seguir aumentando la planta de arriba. Bueno. Y la de abajo. Claro. También realmente. Hay que aumentarla toda. Voy a pillar cuerda. Sé que se me están yendo muchas cosas. Hijo puta. Vale. También le he metido. Tiene que estar a punto de la muerte el tío este. Porque le estoy metiendo la del pulpo. Bueno. La del tiburón. Vale. Vamos a pillar. Cuerdas. Y vamos a hacer aquí. Pues unas poquitas más de. De suelo. Básicamente. A ver. Suelo. Joder. Es que es difícil. Sabéis. Ahí. Vale. Bien. Ahora tengo que poner una viguita. Que la vamos a poner. Pues aquí. Un pilar. Eso. Y pondremos otro aquí. Porque como cuesta solo. Madera y madera. La verdad es que tenemos bastante. Y más que seguimos consiguiendo. Y más que conseguiremos con la palmera. Voy a comer. Vale. Y voy a beber. Pillamos. Y lo ponemos. Venga. Voy a pescar un pescado. Claro. Porque pescar la verdad. Un jabalí sería complicado. Aunque. Oye. Seguro que hay quien lo hace. Venga. Pillamos esto. Y he pescado. Que lo he oído además. Vale. Pillamos otro. Para tener de quita y por. Vale. Perfecto. Lo ponemos. Y. Nos vamos a seguir construyendo la casa de arriba. Y con esto. Os acabaremos el episodio de hoy. Porque yo creo que llevo bastante. Bastante rato. Grabando. Y si bien es cierto que yo por mí. Me pegaba. Eh. 200 minutos aquí grabando. Pues no lo sé yo. Eh. Me haré. Ah. Por aquí no puedo continuar. Pero por aquí sí. Aquí necesitaré otra viga. No pasa nada. No hay problema. Fijaros. Fijaros. Qué estructurón. Lo está haciendo aquí. Necesitaré otra viga también. Aquí. También. Eso es. Bueno. No pasa nada. Eh. A ver. A ver. A ver. A ver. Si se me ha quedado aquí alguna cuerda más. Bueno. Aquí tenemos. Y aquí se nos está yendo otra. Joder. Venga. Corre. Corre. Pitito. Ay. Uf. Madre mía. Me la estoy jugando demasiado. La verdad. La verdad. Chavales. ¿Eh? Esto aquí. Esto aquí. Vale. Me ha dado. Planta para hacer cuerda. 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 Ahora. Quiero hacerme más mierdas de estas. Vale. Me he podido hacer otra. Otra. Que la cual vamos a poner aquí. Perfecto. Porque a mí me gusta. Pues que esté toda la base cubierta. Vale. Esta cuerda la quiero pillar. Si llego. Desde aquí. Si llego. La estoy jugando. Madre mía. El tiburón. Como me está mirando hoy. Está diciendo. Tú. Te la estás jugando. Chaval. Te la estás jugando. Vale. El cofre que necesito. Pues me crafteo uno. La verdad. Lo necesitamos. Y me lo voy a poner. Desde hecho. Aquí arriba. También me gustaría ponerme. Una sombretta de estas. Como puedo hacer una sombra. Porque oye. No todo va a ser sol. Window. Wall. Si. Window. Ah vale. Esto sería pared. No digo. Si. Como una especie de sombra. Y la window. La window. Vale. La verdad que una. Una. Subida. No estaría nada mal. Va a hacer aquí una subida. Eso. Si. Hacemos una subida. Y va a decir. Y subiremos. Claro. No vamos a bajar por una subida. Oye. De hecho si. También bajaremos por una subida. Vale. Ahí viene. Cofre. O sea. Cofre. Sí. Mierda. Esa que no me acuerdo. Como se llama. Y viene directo a nuestro cacharro. Pero yo. Me quiero adelantar. Porque no tengo tiempo. Y me gustaría hacer. Antes de irme. Picar esa mierda. De arriba. Y alargar un poco esto. La verdad es que lo estoy dejando enorme. Macho. Lo que veo. Que no. Como que no me da sombras. ¿Verdad? Ya empieza con la serie de cestadilla. Os digo una cosa. Que la de morcillas. Nos vamos. Lo dejamos aquí. El episodio. Me voy a hacer la pisa. Ahí. Ahí. Espera. No me voy a ir ahora. Esperad un segundo. Es que a mí. Esto del cacharro este. Lo que más me gusta. Os lo tengo que decir. Lo confieso. Ahí. Voy a hacer cuerdas. Cuerdas. Craf, crap, crap, crap. ¿Qué podía? ¿Cuánto costaba esta mierda del agua? Es que no quiero gastar cuerdas ahora mismo en esto. Me voy a hacer otra mierda de palmera. Que yo creo que aquí está la clave. En la palmera. Era esto, ¿no? No, esto. Esta. Venga. Ok. En esto está la clave. Mira, mira, mira. Este cabrón. A ver si lo matamos hoy. Que no, eh. No muere el cabrón. Vale. Voy a cargar el agua. Ahí. Y voy a poner a cocinar esto. Voy a comerme este pescado. Eh. Voy a poner esto en el suelo. Y con las mismas acabaremos la construcción del día de hoy. Que oye, yo creo que jodo. Hemos avanzado muchísimo. Fijaros que... Vamos a dejar. Bueno, no. Es que en realidad estas cosas me conviene tenerlas. Fijaros, la de materiales. Que no voy a pillar. Pero sí lo voy a pillar. Ponemos algunos. Y... Ese. Vale. Y ese. Ese no. Vale. Pero eso sí que lo quiero. Por lo menos sí, sí. Ahí. Perfecto. Vale. Y lo dicho. Eh. Dejamos esto aquí. Por lo pronto. Y... Ah, no. Quieto. Quieto. Que sí. Quietosas. Vale. Al final he hecho. El que no era. Pero. Pues plantaremos aquí patatas. Claro. Va a bajar un momento. Y bueno. Lo dejamos aquí. Ahora yo me pongo a beber y por ahí. Un saludo, chavales. Gracias. Vamos.